Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie Molina y yo soy Emilio Navarrete y bienvenidos a este programa el CDC. El Club Deportivo Cultural. Oye Emilio, adivina dónde crees que estamos. Pues yo estoy acá escuchando muchos gritos, pero prefiero que tú nos digas, Jacqueline. Oye Emilio, pues te cuento que el día de hoy inicia su temporada las Adelitas de Básquetbol de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y qué sorpresas nos estarán esperando, quién sabe. Por eso ahorita vamos con entrevistas y vamos con nuestra clásica sección de la mochila. Así es de que, acompáñenos. El equipo de básquetbol femenil de la Universidad Autónoma de Chihuahua es un grupo de talentosas jugadoras que representan a esta prestigiosa institución educativa en competencias deportivas a nivel universitario. Estos equipos suelen estar compuestos por estudiantes atletas que combinan sus estudios académicos con su pasión por el básquetbol. Las Adelitas se comprometen a mantener un buen desempeño académico mientras participan en el deporte. Esto implica equilibrar las demandas del entrenamiento y las competencias con las responsabilidades académicas. El equipo participa en competencias a nivel universitario, como torneos locales, regionales o nacionales, buscando competir a un alto nivel y alcanzar el éxito deportivo. El equipo recibe el apoyo de la comunidad universitaria y de los aficionados locales. Los partidos en casa suelen atraer a un público entusiasta que alenta y respalda a las jugadoras. Iniciamos con nuestra sección de entrevistas. El día de hoy nos encontramos con... Alejandra Zapata. Muy bien, Alejandra. Oye, ¿qué carrera estás estudiando? Estuve en tercer semestre de derecho. Muy bien. Oye, ¿cómo fue que conociste aquí al equipo de las Adelitas de básquetbol de la UAC? Pues yo anteriormente estaba con el equipo de bachilleres y tuvimos un juego contra ellos y fue donde me empecé a adentrar más a niños y pues me quise meter al equipo y me ofrecieron la oportunidad de estar aquí. Ay, súper bien. Oye, ¿cuánto tiempo tienes ya dentro aquí del equipo de las Adelitas? Llevo apenas un año. Este es mi segundo año apenas. Ok, súper bien. Oye, ¿en qué torneos consideras que se les ha dado bastante difusión? O sea, ¿consideras tú que cuando tienen los torneos se les da bastante difusión para que las puedan apoyar? En algunas ocasiones, en algunos juegos sí nos apoyan muchísimo. En otros pues falta difusión por parte de nosotras, pero pues lo bueno que en este juego sí se dio bastante difusión y vino bastante gente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Oigan, y para el cierre de nuestra entrevista nos encontramos con Reina Peña. Muy bien, Reina. Oye, ¿qué carácter estás estudiando? Actualmente estoy estudiando la maestría de intervención motriz, pero estudié la licenciatura en motricidad humana en ciencias de la cultura física. Ay, excelente. Oye, ¿cómo fue que conociste aquí al equipo de las Adelitas de básquetbol? Bueno, yo lo conocí porque juego básquet desde hace 10 años, pero hice un tryout para en el 2017 y quedé y aquí estoy actualmente. Ay, excelente. Oye, ¿cuánto tiempo llevas dentro ya de aquí de las Adelitas? Llevo ya 6 años. Voy para mi séptimo año. Ya, pues ya es bastante tiempo. ¿En qué parte de la cancha te ubicas regularmente? Mi posición es base, que es el número uno, que es la votadora. Ok, muy bien. Oye, ¿en los torneos tú consideras que se les da la suficiente difusión para que puedan tener el apoyo del público y así? Bueno, actualmente nos ha estado ayudando mucho a lo que son las redes sociales, pero como apenas va iniciando la liga, siento que nos falta un poco más para que la gente se entere más de nuestros partidos, pero yo creo que más o menos, no al cien por ciento. Ok, muy bien. Oye, y platícanos, ¿cómo te has sentido el formar parte aquí de las Adelitas? La verdad es que, pues es un orgullo pertenecer aquí al equipo, además de que, pues representando los colores, este, y pues me gusta, me gusta. Oye, cada, pues torneo que tienen, son esos nervios siempre, siempre, o sea, nunca se te van. Sí, la verdad, pues yo siempre inicio con nervios, pero ya al momento de jugar en cancha, se me olvidan. Ok, muy bien. Oye, te agradecemos entonces por tu entrevista. ¡Ahora vamos con la sección de qué hay en tu mochila! Vamos a ver a cuál Adelita encontramos por aquí, para que nos enseñe ahí sus cositas, ok. Ah, miren aquí. Oye, oye, tú eres una Adelita, ¿verdad? Sí, sí soy Adelita. Excelente, excelente. Oye, fíjate que ahorita nosotros venimos del CDC, es un programa, y vamos a hacer una dinámica acerca de que nos tienes que enseñar qué hay en tu mochila. ¿Cómo te llamas? Lisbeth Sainz. Lisbeth Sainz, ok, Lisbeth. Vamos a enseñar que en tu mochila nos explicas cada cosa. Sí, claro que sí. Excelente. Bueno, pues primero que nada traigo mis zapatos del trabajo. Zapatos de seguridad, uniforme por si necesitamos cambiarnos de color, la ropa con la que llegué al fuego, traigo mi desodorante por acá, qué batidero, ¿no? Mi desodorante, y creo que ya es todo. Todo lo que traigo, lo que cargo en la mochila, lo esencial. Excelente, excelente. Bueno, pues esto fue todo en nuestra sección de qué hay en tu mochila. Vamos con el cierre. Ya aquí, ya acabó el partido. Y mi agua, y el programa también, Emilio. Tu agua y el programa. Oigan, pues bueno, aquí les vamos a dejar los medios de contacto para que puedan localizar el equipo de básquetbol de las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Oigan, y agradecemos al Estadio Manuel Bernardo Aguirre y principalmente agradecemos a las Adelitas de básquetbol de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¡Hasta la próxima!